de los minores. Con una sobredosis de un potente somnífero, Juan Luis Guamancerna intentó matar a sus tres hijos de 10, 8 y 6 años de edad mientras se quedó a cuidarlos. Persona policial de la Comisaría de Santa Elizabeth logra la ubicación y detención de Juan Luis Guamancerna de 27 años por encontrarse inmerso en el delito contra la vida del cuerpo y la salud para recibir el grado de tentativa. Este mal padre convenció a la madre de los pequeños en llevarlos a casa para su propósito. Un mensaje dejado en las redes sociales ya evidenciaba su vil intención. Gordita, por primera y única vez voy a llevar a los bebés. ¿Puedo pasar la noche con los bebés? Felizmente la madre llegó a tiempo. y junto con los vecinos del sector de Las Lomas en San Juan de Lurigancho lograron auxiliar a los menores de edad que fueron derivados a un hospital cercano para su atención. La señora madre en esos momentos desesperada ve a su menor hija de 6 años que recobra ya la conciencia y le hace algunas preguntas. Dentro de ellas ella puede responder de que su padre les haga unas gaseosas con unas sustancias blancas dentro de la gaseosa y que después ella no recuerda absolutamente nada. Según el coronel Gilberto Castañeda, jefe de la División Policial Este, el parricida tiene antecedentes policiales en la comisaría de Santa Elizabeth por el delito de violencia familiar. El presunto autor es una persona violenta y tiene como antecedentes varias denuncias en contra de su esposa por violencia familiar que obran en esta comisaría. Los menores se encuentran a salvo, mientras que su padre, Juan Luis Guamancerna, será acusado por el delito de intento de parricidio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.